Hay un decreto que está vigente hasta el domingo, luego empieza a regir el decreto anterior y en función de eso, obviamente, nosotros también desde la provincia de Entre Ríos comunicaremos los pasos a seguir, pero hay cuestiones que están claramente definidas en aquellos decretos y también hay definiciones que se toman desde la provincia en torno a la realidad epidemiológica que tenemos aquí también. Nosotros creemos que se ha respetado, que necesitamos tomar estas medidas, que necesitamos estos 9 días de alguna manera generar este proceso en la sociedad y creemos que ha habido un alto acatamiento. Lógicamente hay algunas situaciones que se presentan y que son de público conocimiento, pero creemos que ha habido un alto acatamiento y que hay una mirada de parte de la sociedad de la realidad que nos está atravesando. No atraviesa Entre Ríos únicamente, lo está atravesando el mundo y la experiencia también vivida nos debe poder enseñar. Vuelvo a decir, el plan de vacunación también quiero decirlo, avanza, se están recibiendo nuevas vacunas y eso también nos permite poder ampliar el universo de la población también objetivo dentro del plan de vacunación, pero tenemos que seguir cuidándonos porque hay nuevas cepas, porque hay mucha circulación de personas independientemente de las restricciones, por eso las medidas de autocuidado son fundamentales en este contexto. Hay muy pocas camas de terapia intensiva en estos momentos, tanto en hospitales públicos como en el efector privado. ¿Ustedes están teniendo por estas horas algún tipo de pedido especial, de recomendación, por ejemplo, por parte del COE? Nosotros, el sistema sanitario entrerriano viene atendiendo a todos los entrerrianas y entrerrianas que lo han requerido, tiene un sistema de organización y derivaciones entre el público y el privado que ha podido atender justamente la demanda que se ha presentado y permanentemente estamos en diálogo con el COE y con el Ministerio de Salud. Esto es una constante dentro de lo que ha sido el ejercicio en el marco de la pandemia, el monitoreo de la cantidad de casos, la ocupación de camas críticas, la ocupación también de camas intermedias, porque eso da la pauta también de las unidades críticas que se pueden llegar a necesitar, todas son variables que permanentemente tenemos. Y entendemos que la fotografía de hoy tiene que ver con los 14 días antes y que las restricciones que se establecieron en estos 9 días las vamos a ver próximamente. Entonces entendemos que hay que hacer un balance en función de todas estas cuestiones que están tan a flor de piel, que necesitamos ponerlas sobre la superficie, que necesitamos darlas a conocer, pero el sistema viene atendiendo, viene funcionando, viene haciendo las derivaciones, hay una articulación entre el público y el privado que es muy importante en la provincia y hay un sistema de organización, Sonia, que es para rescatar también no solo en torno a que están las regiones sanitarias clasificadas, sino también a que ha habido una planificación dentro de lo que es el recurso humano con las derivaciones que ha sido vital para no saturar el sistema también.